Bienvenidos a la plataforma educativa de la Fundación Azara y bienvenidos al curso Principios de Ecología en su nivel introductorio. Mi nombre es Marina Humbert, soy bióloga, ecóloga de la Fundación Azara y voy a estar al frente de este curso junto con la doctora Virginia Capurteres. En este curso buscamos introducir a los estudiantes en el conocimiento de las complejas interacciones que existen entre los seres vivos y su ambiente y entender a la ecología como una ciencia que provee un marco teórico y metodologías específicas para estudiar tanto las causas como las consecuencias de dichas interacciones. Comenzaremos por reconocer a la ecología como ciencia, cuáles son sus objetos de estudio, cuáles son sus métodos de estudio. Luego abordaremos el tema de recursos y condiciones para los seres vivos, de los flujos de energía, de los flujos de materia en los sistemas vivos, los ciclos de nutrientes, la productividad. Abordaremos el concepto fundamental y un pilar fundamental de la ecología como lo es el nicho ecológico, tratando de comprender sus dimensiones. Y también trabajaremos en estudiar los principios de las poblaciones ecológicas, sus principales características, sus formas, sus tamaños, sus dimensiones, su distribución geográfica, las capacidades de carga de cada una de ellas. Y todo esto lo haremos a través de una variedad de métodos de instrucción y aprendizaje que esperamos sea interactivo, de forma de incentivar, de incentivarlos a ustedes en un pensamiento crítico a plantearse preguntas en términos ecológicos y poder abordarlas con las herramientas que les vamos a brindar a lo largo del desarrollo de la cursada. La idea también es que con estos elementos teóricos ustedes puedan comprender hechos reales y prácticos y problemáticas, digamos, que existen en la actualidad y abordarlo a través de los conceptos básicos de la ecología. A medida que vayamos avanzando, en las semanas de duración del curso, los módulos irán abriéndose semanalmente con la información y el contenido de cada uno de ellos. Y en nuestros encuentros semanales trabajaremos discutiendo y profundizando algunos de esos temas. Así que bueno, sin más, los invito a adentrarse en el módulo 1 y nos estaremos viendo la semana próxima.